Como regalo de Navidad adelantado y para cerrar el año como los grandes, la marca GMC dio a conocer que llegará a nuestro país la nueva Sierra 2019, que estará disponible durante el primer trimestre del próximo año, llegará en tres versiones, Denali, cabina regular y una totalmente nueva versión Premium Off-Road, denominada AT4. Un modelo que sobresale por su innovadora ingeniería e inteligente tecnología que representa el siguiente paso para el segmento y la industria de pick-ups. Denali La versión Denali es la orgullosa portadora de la parrilla multidimensional y distintiva iluminación LED en forma de CDGMC que proyecta una apariencia Premium desde la primera vista. Cuenta con detalles en cromo y un diseño refinado, avanzada tecnología, seguridad y confort pensada en los clientes más exigentes. AT4 Motor 5,3 LV8 Con transmisión de 6 velocidades y 355 caballos de fuerza sierra AT4 Motor 5,3 LV8 Con transmisión de 8 velocidades y 355 caballos de fuerza sierra Denali Motor 6,2 LV8 Motor 6,2 LV8 Con transmisión de 10 velocidades y 425 caballos de fuerza destacado 164 kg redujo en peso servicio OnStar 4 GLT e incluye servicios de conectividad, emergencias, seguridad, asistencia de vehículos robados, navegación y diagnósticos con el soporte de un call center propio los 24 de julio de 365, Así como un hotspot de wifi que permite conectar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo.